Y viene el escenario Oscar Álvarez Vamos arriba, 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 arriba Yo quiero que todos levanten la manito arriba Arriba la manito, arriba la manito ¿Dónde está la gente, Ulcumayo? Ulcumayo corazón, Ulcumayo corazón Ulcumayo corazón, Ulcumayo corazón ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las solteras, arriba las solteras ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros, arriba los solteros Ulcumayo corazón, Ulcumayo corazón Ulcumayo Corazón Todos, todos, todos a bailar Oscar Álvarez Eso Para los Mayos Ramos ¿Dónde están los Mayos Ramos? Eso Bailando, bailando Todos, todos ahí Ahí está producción de zorrito Eso sí Todos, todos saquen su pareja Salud, salud, salud ¿Dónde está ese cariño que me tenías? ¿Dónde está tu corazón que me tenías? Al saber de mi pobreza hoy me abandonas ¿Por qué paro en las cantinas y no trabajo ayer? ¡Bailando, saludos! ¿Dónde está ese cariño que me tenías? ¿Dónde está tu corazón que me levantas? Al saber de mi pobreza hoy me abandonas ¿Por qué paro en las cantinas y no trabajo ayer? ¡Bailar, puedo seguir! Si mi pobreza es la causa de tu abandonas Te juro amada, ya te equivocas Mañana tendré dinero, tendré riqueza Entonces haz de llorar, entonces haz de llorar ¡Bailar, puedo seguir! Si mi pobreza es la causa de tu abandono Te juro amada, ya te equivocas Mañana tendré dinero, tendré riqueza Entonces haz de llorar, arrepentir ¿Dónde está ese cariño que me tenías? ¿Dónde está tu corazón que me levantas? Al saber de mi pobreza hoy me abandonas ¿Por qué paro en las cantinas y no trabajo ayer? ¡Bailar, puedo seguir! Si mi pobreza es la causa de tu abandono Te juro amada, ya te equivocas Mañana tendré dinero, tendré riqueza Entonces haz de llorar, arrepentir ¡Bailar, puedo seguir! ¡Bailar, puedo seguir! ¡Bailar, puedo seguir! ¡Ahí está Oscar Álvarez! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Vamos, un cubrello! ¡Esa, sí! ¡Para los mayordomos! ¡¿Dónde están los mayordomos? ¡Esa! ¡Para la empresa de transporte Santo Torilio! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Vamos, un muerto al cántara! ¡A gozar! ¡Una vuelticita más! ¡Jacón, Ponce, Ureta! ¡Esa! ¡Esa! ¡Bailando, bailando! ¡Marcelino Arellano! ¡Marisol Gutiérrez Peralta! ¡Esa, sí! ¡Un parcito más! ¡Vamos bailando! ¡Esa! ¡Todos ahí! ¡Como dice! ¡Aleli! ¡Aleli! ¡Qué bonita flor! ¡Eres tú! ¡Aleli! ¡Aleli! ¡Qué bonita flor! ¡Eres tú! ¡Aleli! ¡Aleli! ¡Eres tú! ¡Golor de mis esperanzas! ¡Aleli! ¡Aleli! ¡Que bonita flor! ¡Aleli! 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 ¡Fuera! ¡Deшь! Con los mayordomos! ¡Aleli! ¡Aleli! Cuando yo quiero y no lloran, cuando yo sufro y no sufren Cuando yo quiero y no lloran, cuando yo sufro y no sufren ¡Esa! ¡Ahí está en los... Saludos cordial, para Bailón Pasejuel, Adrián Cantará y Puña ¡Y los generosos de Rajito! ¡Como dice! ¡Alelín! ¡Alelín! ¡Qué bonita lo que eres tú! ¡Alelín! ¡Alelín! ¡Qué bonita lo que eres tú! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Color de mis esperanzas, aroma de mi destino! ¡Y arriba la botella! Amigos, parientes, ¿de qué me sirven para mí? ¡Dos, dos, dos! Amigos, parientes, ¿de qué me sirven para mí? ¡Bulcumayo! Cuando yo quiero y no lloran, cuando yo sufro y no sufren Cuando lloran, cuando yo sufro y no sufren ¡Vivisen! ¡Ay! Pacaisito verde y bien abrigadito Así soy yo, pues, y mis buenos tiempos Pasarán los días y vendrán los años Y todo habrá quedado y solo el recorrido ¡Levanten los vasos arriba! ¡Arriba la maldito! ¡Arriba la maldito! ¡Óscar Álvarez! ¡Generoso de Requinto! ¡Ahí está Miguel Arteaga de Requinto! ¡En el bajo electrónico, Carlos Vilca! ¡La batería electrónica, Jean Paul Montes! ¡Y ahí están los timales, mi compadre Pechito Guarinda! ¡En los teclados, Víctor Mariona! ¡Y este Pechito, el escorpión de la FM! ¡Vamos ahora! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Todos, todos, 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 todos ahí! ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Qué bonito! ¡Para Producciones Zorrito! ¡Eso sí! ¡Síguelo! ¡Hor, hor! ¡Ahora sí! ¡Así que quería ver Bandida! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa! ¡¿Dónde están los mayos Ramos? ¡Oye Marcelino Arellano! ¡Marisol Gutiérrez Pereta! ¡Síguelo! ¡Muy bien, sabes que estoy enfermo! ¡Y mi semblante claro se ve! ¡Tengo una pena que me tortura! ¡Que me tortura el corazón! ¡Tú eres clemencia, yo soy constancia! ¡Tú eres ternura, yo soy pasión! ¡Tu simboliza la independencia! ¡Y yo simbolizo la libertad! ¡Un parcita más! Toda la noche sueño contigo ¡Que te estrecho entre mi brazo! ¡Al despertarme en otro encuentro! ¡Maldito a la hora de haber nacido! ¡¿Dónde están? ¡Gilmer Medina! ¡Salud! ¡Domingo Cóndor Huacachín! ¡Con mucho cariño! ¡A la Adriana Alcántara Ponce! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Domingo Cóndor Huacachín! ¡Muy bien, sabes que estoy enfermo! ¡Y mi semblante claro se ve! ¡Tengo una pena que me tortura! ¡Que me tortura el corazón! ¡Yo! ¡Tu eres clemencia! Yo soy consta ¡Tu eres ternura! Yo soy pasión! ¡Tu simboliza la independencia! ¡Domingo lets God Vielen! ¡Your sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sadnessSssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssssjejsssssssssssssssssssssssssssssssssssss istsssssss Harold Sidef mag będziemy te Neil computing? Como dice, díselo, díselo Ojos negros de mi vista porque me miras así Tan alegre para otro y tan triste para ti Toma Ojos negros de mi vista porque me miras así Tan alegre para otro y tan triste para ti Para la familia Arroyo, toda la vida por Huancayo ¡Eso! ¡Vamos, Zulcumayo! ¡Aquí está! Tu hijo te canta Tu hijo te hace tomar, te hace bailar ¡Oscar Álvarez! ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¿Quién gana ahora? ¿Quién gana ahora? Los hombres o las mujeres ¡Vamos a ver! Y esos pasitos, esos pasitos, esos pasitos, esos pasitos ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el negocio! ¡Eso cicitajuti! ¡Ay está! ¡Ahí están las chicas! ¡Qué bonito! Seguimos con su Oscar Álvarez Como no voy a llorarte yo por ti Al saber que te he casado con mi amor Te prometes desamarme por siempre Y te pasé en mi ciudad, te vengo de vivir Toma, toma, toma Por rato de mi memoria no puedo Y por qué te tengo presente en el mundo A recordar tus caricias yo supo Que no olvido el momento en que te encontré Para el grupo Alcántara Perú SAC Operador Logístico Internacional Como no voy a llorarte yo por ti Al saber que te he casado con mi amor Te prometes desamarme por siempre Y te pasé en mi ciudad, te vengo de vivir Toma, ahí Por rato de mi memoria no puedo Y por qué te tengo presente en el mundo A recordar tus caricias yo sufro Y no olvido el momento en que te encontré Esa, vamos Ahora que te has marchado Ahora que te estoy viendo Andas llorando y andas sufriendo Ese es mi suerte que vas a hacer Ahora que te has marchado Ahora que te estoy viendo Andas llorando y andas sufriendo Ese es mi suerte que vas a hacer Ahora Ahora platita Mueve los sombritos Mueve la cabeza Mueve la cadera Eso Oscar Álvarez Que bonita Y esto que dice Ahora pues ahora Arriba ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Eso! ¡Vamos Miguel Arteaga! ¡Ese requinto! ¡Oye Pechito Maringa! ¡Rompe los timbales! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Ahí está Oscar Álvarez! ¡Ulcumario corazón! ¡Dice! ¡Sí! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¡Gándalo, cándalo, cándalo, cándalo! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo mal tiene remedio, que solo la puerta te muerdo ¡Salud, salud! Todo mal tiene remedio, que solo la puerta te muerdo ¡Salud con la pince! Me dice, me cuenta, que ya tienes otro dueño ¡Salud con la pince! Me dice, me cuenta, que ya tienes otro dueño ¡Eso! 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 Bailando, 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 bailando ¡Ay corazón, ¿qué te pasa? Corazón, corazón, que te pasa Corazón, corazón, que te pasa Todo mal tiene, todo mal Que solo la muerte te va a llorar Todo mal tiene, todo mal Que solo la muerte te va a llorar Dicenme y cuenten que ya tienes otro dueño Arriba todos, arriba todos Dicenme y cuenten que ya tienes otro dueño Pero lo he puesto más me has querido Jamás lo he puesto y no lo has tomado Cuídalo así y no traicionarlo Como a mí, que tú te has traicionado Ahora, Oscar Álvarez Picante como el ají, te separaste de mí Y picante como el ají, te separaste de mí Yo sé que has de volver por algo que tengo en ti Yo sé que has de volver por algo que tengo en ti Ahora, zapatea, zapatea Un amigo especial Como baila la gente de un cumayo Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Eso, hoy es la quinta bonita Chiquita bonita Vamos Miguel Arteaga, ese requinto Víctor Bariona, ese teclado Eso, vamos ahora No le duro, no le duro Esto no se acaba Esto no queda aquí Sigue el ritmo, sigue el sabor Esa ¿Dónde está la botella? ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? Esa Bailando, bailando, bailando Con Oscar Álvarez Así se goza En la linda tierra del cúlpumario ¡Wepa, huepa, 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 huepa! Eso, eso sí Para bailar, para tomar Para eso sí somos buenos Buenos provincianos ¡Sígana! Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Eso! ¿Qué dicen los amigos del mercado de la arenera? Huayquén ¡Eso! ¿De dónde está la gente de Huayquén? Arriba en las manos Arriba en las manos Arriba en las manos ¡Qué bonita! En esa plaza de húlpumario Lo corto en todo Una rocita Esa rocita va floreciendo Para tratar de húlpumario Dentro de mi terreno ¡Sin llorar, sin llorar! En ese puente del río Macho, yo he cantado Una canción Esas canciones Es un recuerdo Para mi pueblo En esa plaza de húlpumario ¡Sí llorar, sí llorar! Con mucho cariño Te canta Tu hijo Oscar Álvarez Húlpumario Húlpumario Corazón Perú Para la linda tierra de Húlpumario ¡Eso! ¡Ay! En esa plaza de húlpumario Yo he cantado Una rocita Esa rocita va floreciendo Para que mi mamá Y dentro de mi ¡Eso dice! En ese puente del río Macho Yo he cantado Una canción Esas canciones Es un recuerdo Para la linda tierra de Húlpumario Lo que tú le gustas ¡Eso! 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 Yo he cantado Lloraré porque te quiero Y sufriré porque te amo Y no será porque me falta Un cuba y la tengo que sobrar ¡Eso! Lloraré porque te quiero Y sufriré porque te amo Y no será porque me falta Un cuba y la tengo que sobrar ¡Vale, venido! ¡Todos, dos! ¡Epa! Saltando, 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 saltando ¡Eso! ¡Qué bonito se baila con Oscar Alba! Para la tierra linda de un cubayo Para todas las autoridades de un cubayo El tejido, el alcalde ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gozan la vida! ¡Gozan la vida! ¡Gozan la vida! ¡Ahí está! Los generosos de requinto ¡Vale, venido! ¡Qué bonito se baila! ¡Se toma! ¡Se goza! ¡Con Oscar Albares! ¡Vale! ¡Y esos pasinos! ¡Esos pasinos! ¡Esos pasinos! ¡Esos pasinos! ¡Izquierda, derecha, derecha y al centro! ¡Dice! En una cantina tú me has conocido En una cantina tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido ¡Cómo dice! ¡Ay! ¡Señor cantinero! ¡Tráime dos cervezas! ¡Señor cantinero! ¡Tráime dos cervezas! ¡Señor cantinero! ¡Una heladita y otra sin telas! ¡Una heladita y otra sin telas! Toda la semana hemos trabajado Toda la semana hemos trabajado Para disfrutar lo que no está caro Para disfrutar lo que no está caro ¡Esa! Por favor cantinero Pásame dos cervecitas más Quiero tomar con la gente de Urcundayo Y con las canciones de Oscar Álvarez En este fin de semana ¡Salud! En una cantina tú me has conocido En una cantina tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido ¡Ajá! ¡Oye, Gilmer! ¡Señor cantinero! ¡Tráime dos cervezas! ¡Señor cantinero! ¡Tráime dos cervezas! ¡Una heladita y otra sin telas! ¡Una heladita y otra sin telas! ¡Oye, Gilmer Medina! ¡Esa! Toda la semana hemos trabajado Toda la semana hemos trabajado Para disfrutar lo que no está caro Para disfrutar lo que no está caro ¡Lo bailamos todos ahí! ¡Lo bailamos todos ahí! ¡Esa! 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 ¡Vamos, Gilmer! ¡Veníganla! ¡Esa! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Qué bonito! ¡Arabuayquén! ¡Qué bacán! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Sócrates, Gureta! ¡Esa! ¡Vamos, Sócrates, Gureta! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Vale duro! ¡Esa! ¡Oye, se agarraron ahí! ¡Ahí está esa pareja! ¡Ahí está esa pareja! ¡Ahí está esa pareja! ¡Ahí está esa pareja! ¡Izquierda, derecha! ¡Eso sí! ¡Qué bonito Oscar Álvarez! ¡Síguelo, síguelo! ¡Para Huancayo! ¡Para mi linda madrecita! ¡Fidera Alfaro! ¡Eso! ¡Vale duro! ¡Una vuertecita! 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 ¡Vale! ¡Sale! 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 ¡Ahí está la gente del club dello! ¡Corrico! ¡Vale duro! ¡De castatita! ¡De castatita! ¡De castatita! ¡De castatita! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve los sombritos! ¡Eso! ¡Sale! 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 Por confiante te entregé en la llave de mi corazón! En nuestra fiesta patronal en honor a nuestros patrones Virgen de Rosario y San Miguel pouvez La cruz de mi acá! ¡Sale! ¡Sale! Por confiándote entregar en la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvan porque mañana va a tener Por confiándote entregar en la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvan porque mañana va a tener Y como dice Yo tuve la esperanza de quererte hasta el fin Y tu misma tienes la culpa de haber de chorar Yo tuve la esperanza de quererte hasta el fin Y tu misma tienes la culpa de haber de chorar ¡Eso! ¡Ay! Ay por Dios, por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Y plata con la ropa, con la tita que le manda a tu mamá ¡Eso! Por amor de Dios, no sé qué hacer con esta mujer Y plata con la ropa, con la tita que le manda a tu mamá ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a Iván Ultimario! ¡Muchísimas gracias! ¡Y nos vamos! ¡Qué linda! ¡Gracias paisanos! Hasta la otra oportunidad Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ¡Gracias! ¡Un saludo real para Alfredo Porras! ¡Y nos vamos a eso! ¡Que Dios presente, mis paisanos! ¡Y nos vamos con Oscar Álvarez! ¡Y nos vamos con Oscar Álvarez! ¡Y nos vamos con Oscar Paísanos! ¡Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Ahora! ¡Ahí está el marco! ¡Los generosos de Requinto! ¡En el bajo, Carlitos Vilca! ¡En la batería, Yafol Montes! ¡En los timbales, Pechito, Guarinda! ¡En el Requinto, Miguel Arteana! ¡En los tecredos, Víctor Mariona! ¡Y este pechito! ¡El escorpión de la FM! ¡El que pisa, cansa! ¡Eso! ¡Araúl Jumayo! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Un cuballo de mis amores! ¡Es así! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡A nombre de Marcelino Arellano! ¡Marisol Gutiérrez! ¡Gracias a ellos! ¡Nos vamos bailando! ¡Y que sigan la fiesta! ¡Y que sigan los éxitos! ¡Hermanos, hermanos, ulcubainos! ¡Gracias! ¡Paru! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!